¡Suscríbete al canal! 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 ¡Foo! ¡Volando! Literalmente, volando Vale Nos ha hecho un guardado, buena señal A ver Esto está abierto Ah, mira, tenemos aquí un cofrecito de estos 7.700 Necesitaba 12.500 Puede ser 12.500 Vale, la historia es, ¿tengo que ir por aquí o tengo que ir por el otro lado? Porque la escalera se ha bajado un piso abajo Luego quizá no pueda volver, voy a mirar Vale, esta puerta me deja Bien claro que tengo que ir por el otro lado Lo siento, es que se puede romper Abajo Qué dispositivo tan extraño Déjate caer Cámara del mártir Vale, parece que lo que es la puerta de salida nos la ha mostrado No, ¿no? Pero vamos a mirar Este se está adostando ahí ¡Hala! Eso Le va allí Ah, vale Hay que hacerlo aquí A ver, espera, espera A ver, espera que nos A ver el deterioro Ajá Vale, tengo un punto de agarre ahí Correcto Vale, y esto está brillando aquí Anda, mira Vale, a lo mejor si lo suelto aquí A ver Ahí Tira Y si suelto, ¿qué pasa? Pues no pasa nada Vale, aquí tengo algo A ver Ah, vale Hay que meterle ahí Fuera Vale Digo yo que habrá que meterle ahí Ahí Vale Vale Eso se ha quedado elevado Con lo cual ya puedo salir Pero Claro, al elevarse esto Me ha mostrado esto de aquí A ver Un elevador Ahí Estoy aquí en la parte de arriba Vale, de ahí saltaría Y llegaré hasta ahí A ver Pocho Ahora no voy a llegar A ver Miserables A ver, espérate un momento Hay que reparar a este bicho, ¿no? Me imagino A ver R1 Ah, bueno Ah, bueno El cuerpo Ahora lo puedo utilizar ahí Claro Como peso Vale 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 Espérate Vale 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 Con eso lo he dejado unido, ¿vale? Todo claro Pero claro Pero claro Pero claro No puedo entrar ahí ahora Vale Vale Hay que deteriorarlo entonces Vamos Ah No, 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 no A lo mejor me tengo que subir yo aquí A ver A ver Espérate un momento Con esto hay que hacer algo A ver Por ahí no puedo subir No me deja Subir por el cable Vale Y eso Sujeta eso de ahí Pero esto se ha quedado bloqueado Por aquí no hay nada Algo hay que hacer con eso, tío Es que tiene pintado como si lo pudiera enganchar Eso Pero no me deja Y con un salto doble tampoco, ¿no? A ver Eso hay que ponerlo ahí A ver Aquí brilla Con lo cual Aquí hay que manipular algo Vale A ver Deterioro no me deja nada Eso Hay que engancharle Vale Y ahora a lo mejor hay que quitar el cuerpo de la De aquí A ver Vale 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 Y entonces ¿para qué va a dar esto? Digo yo A ver A ver A ver Dejemos el cuerpo ahí Como sube toda la A ver Tira Cogemos el cadáver otra vez A ver Es que este cadáver hay que llevarlo a algún sitio Me vuelve a pasar lo mismo Me vuelve a pasar lo mismo Espérate Vamos a hacer una cosa A ver Vale Dejamos eso ahí A ver ¿El cadáver dónde estaba? Que ya no sé ni dónde lo he dejado Está arriba, ¿no? No estoy dando vuelta ni idea Con el cadáver Ah, hay que dejarlo de aquí Claro, tirarlo de ahí Entonces eso Eso Se impide que baje Ahí Vale, vale La puerta está cerrada Vamos a ver qué pasa si salto ahora Vale, he podido pasar Bien Cogemos Bueno, vida no necesita A ver Tenemos un documento Un registro de la escriba del Hecatónquiro La ira de las hermanas es implacable Buscan un guerrero de piel blanca El puño de Ares debe volver con su señor Es preciso mantener la promesa Muy bien Toma Ojo del gorrón Muy bien No hay nada más Una escalera ahí que veo Vale ¿Y esta puerta se puede abrir? A ver A ver Parece que sí Vale, pues ya está Esto se debe registrar seguro Registrar Debo registrar Debo registrar Eres el espartano del que andaba orcos ¿Verdad? Esto tengo que registrarlo seguro Esto tengo que registrarlo seguro ¿Qué sabes del guardián del juramento? Sé que ha pagado por lo que ha hecho Dicen que fue el primero que recibió la marca Pero a su padre no le gustó cómo salió Lo sé Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí ¿Ves? Lo he registrado todo Orcos nació aquí Después sus madres, ellas Se volvieron Solían ser justas Duras Pero justas Tendrá algo que ver con Ares Supongo El modo en que lo trataron A su propio hijo No es motivo para traicionar a los tuyos ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti No le pedí ayuda Pero la recibiste igual ¿Verdad, espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro Vale, ahí me deja con R1 El escriba de Lekatonkiro Fue el primer mortal encarcelado por la furia Por romper un pacto de sangre Para aferrarse la cordura Ha escrito meticuloso registro de las hermanas Y sus maquinaciones Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Pues por este pasillo debe ser No puedo ir por otro lado Sí, además me ha guardado Vale Venga, vamos con nuestra amiga Las chispitas Ya estamos Muy bien, muy bien Eso Saca gentuza Si no hubiera suficiente Eh, le he dado ahí ¿Por qué demonios no lo ha hecho? Cuidado que quema, chavales Estos son orbes A ver Pongáis locos, eh No os pongáis locos Ha venido tú muy arriba Me parece a mí ¡Hombre! Una medusa Bien, bien De las que especifican, ¿no? Por lo veo Venga Relajaos un poquito Es complicado hacer parries aquí Con tanta gentuza por medio Vamos a quitarnos a estos golfos ¡Hombre, chavales, chavales, chavales! ¡Hombre, chavales, chavales! ¡Gracias! Bueno, pues nos ha hecho un guardado Hemos despejado esto Por aquí nada Vale, tiremos A ver qué pasa Tenemos que utilizarlo para subirnos arriba Vale Espérate, ¿esta puerta se puede abrir? ¡Venga! Vale, tenemos una nueva nota aquí Un registro de la escriba del Hecatónquiro Orco se ha escapado Pretende traicionar a sus madres Viene a mí antes del alba Dijo No cabe huir de los ojos del oráculo En su mirada Arde la verdad Si ni el placer de la carne ni la gloria Te harán volver Entonces solo te da una cosa Joder, guapo, ¿eh? Un bicharraco ese No importa que tengas el juguete de mi hijo No importa que tengas el juguete de mi hijo Es tu corazón lo que te traiciona Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias y también Cerca de la libertad Que buscaba desesperadamente Cuanto antes dejemos atrás Delos Mejor Dicen que está maldito No podemos ir por el sur de Delos Dicen que el gran Aquiles Hició esa estatua de Apolo ¿Por qué paramos en esta isla maldita? Se ha ido Vámonos de este lugar maldito Rápido O sufriremos una maldición Vale, a ver Desembarco en Delos Chulada de paisaje se ve en este juego, ¿eh? Vale, tenemos una fada Vamos a movernos con ella A ver qué tal Esto se cubre mucho, ¿eh? Ocurridos estos golfos ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Again! ¡Gracias! ¡Ja, ja! Chulada de paisaje se ve en este juego con espacio, mucho mejor todo venga, uno menos venga, vienes tú o qué? o vas a seguir mandándome masillas campeón de la vida sigues con los masillas quieto, chavalito buen intento, campeón de la vida, pero no bueno vamos a acabar con este de aquí que lo tengo ya muy tocado toma venga a ver con este toquecito me quito a todo el medio venga, vamos a dejar al grandón vamos a acabar con esto primero y dejamos al grandón ven para acá chavales buen intento que te quemas filtrafilla fuera venga vaya, se ha recuperado fuera, al final poco más que los otros eras tú perfecto perfecto, nos ha guardado a ver no se como voy de vida me han tocado algo prácticamente estoy lleno pero bueno me la echo la magia si la voy a llenar eso es vale por aquí no hay nada para romper a ver a ver necesito esa lanza que me está indicando ahí madre mía tío acaba de destrozar medio puerto tío joder que bicharraco será eso venga L2 vale hay que si no espérate a ver espérate regenera regenera vale 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 a ver se me ha quedado ahí medio suspendido vale que tengo que utilizar a ver deterioro el bloque de piedra creo que es hay no vale no es el bloque de piedra verdad y que tengo que hacer con ese bloque de piedra pregunto a ver espérate antes de hacerlo de tantear el bloque de piedra que hay que hacer no vamos a ver a lo mejor ponerlo aquí espera espera a ver a ver se ha quedado como pillado a ver ahí hay algo espérate que no me deja pasar a ver aquí parece que me ilumina el bloque de piedra a ver espérate tengo creo que para esto tenía una mejora me parece que son 5.000 me dice aumenta el área de efecto vamos a esto nos va a facilitar mucho aunque gaste 5.000 orbes tiempo de friamento reducido venga es que me señala el bloque de piedra que raro tío a ver a ver parece que es desde ahí a ver que se recargue hay que esperar un poquito el tiempo de recarga no pues ahí no es es un punto concreto a ver aquí ya me estoy alejando no? es el bloque de piedra eso está claro vale hay hay que colocarse justo en el lugar si no a ver ese bloque de piedra lo tengo que coger no ah vale no tengo que saltar por encima del bloque de piedra vale hay que pararlo justo en ese momento sube vale vale y ahora se supone que voy a generarlo ya completamente para que llegue correcto vale estamos ahora estoy aquí donde la palanca esto bajar el bloque no pues el otro bloque de piedra no tiene nada que ver no tenía nada que ver pensé yo que sí pero no a ver que pasa chavales ah toma queréis lancitas venga venga vamos a utilizar un poquito las de hielo que las estamos usando poco sal de ahí, sal de ahí, ahí no hacemos nada las de hielos son las que menos me gustan las de hielos son las que más, que están chulísimas me permiten confiar que te cagas anda, si le he rotado a este la armadura no se cubren los condenados, toma sin cabeza, mejor vale a ver, vida o magia, yo creo que lo mejor si magia esta vez tenía, bueno y vida también daba igual a ver, esto, no se puede romper vale por ahí nada por aquí tampoco estoy por dicho que ninguna estatua se puede romper no se puede romper la primera me llevo la espada me la llevo aunque sea para lanzarla y esto que demonios es ¿un kraken o qué? vale vale martillo eléctrico, ¿no? pues te doy mandanga de jades cuida que cuando están cargados con esa energía no se les puede tocar y esto, chavalín si, si, prega calambrazo tú lo que quieras sal de ahí que me tienen acorralado no me deja pasar coño cuidado, ¿eh? eso te lo comes y ese también venga, uno fuera perfecto perfecto vale, a ver no queda ninguna estatua, ¿no? por animarse vamos a recuperar que ahí tengo vida y magia esto no se puede romper que prácticamente estoy lleno pero bueno fuera a ver ahí podemos subir sí, sí, sí dale, dale por el risco bien un hombre elefante ya los echaban a falta ven aquí, campeón vamos con Bea, ¿no? el colega ¿qué te ha pasado ahí? ¿qué te ha quedado parado? bueno, vamos a... se ha venido muy arriba este colega ¿por qué demonios no puede descubrir los golpes ¡Ay, coño! Una vez crete eso, te comes todo el combo, ¿eh? Te estás viniendo tú muy arriba, me parece a mí, ¿eh? Te estás viniendo muy arriba tú, ¿eh? Venga. A ver. ¡Ay! ¡Joder, que dura el bicho, eh! Venga, se acabó ya el tonteo. Vale, por ahí no tenemos nada. Por aquí tampoco. Solo queda un camino, seguir por aquí. ¿Vale? Montar en el ascensor. O en esta especie de ascensor. Y bajar. Pero es un buen punto para dejar el capítulo de hoy. Así que nada, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este God of War Ascension. Cuidaros mucho. Y esto, ens aquarium. Y sin hacer. Un aire. Y, así. carries. Ll molt. Y. Y en cierto. Y sin hacer. Y sin hacer. Y tú relación.